Una de las celebraciones que no se pudo llevar a cabo este año y con regularidad fue justamente la celebración al Cristo Negro de Esquipulas. La emergencia sanitaria del coronavirus provocó que la Iglesia Católica suspendiera todo tipo de actividad. Con una serenata acompañada de mariachis en la madrugada, pero sin la algarabía de miles de peregrinos, se inició la conmemoración del Cristo Negro de Esquipulas este viernes 15 de enero de 2021. El silencio que rodeaba la Basílica del Cristo Negro tras la humilde serenata apenas era alterado por escuetas ametralladoras de cohetillos que fieles devotos quemaban para exaltar la importancia de este día para Esquipulas, Chiquiún. Ciudad que por 431 años se ha visto abarrotada por miles de peregrinos de distintas partes de Guatemala y de otros países que llegan para venerar al Cristo Negro. Pero que este 2021 vivió una conmemoración histórica y diferente, ya que debido a la pandemia del coronavirus, las masivas peregrinaciones y actividades litúrgicas públicas fueron suspendidas. Hasta el año pasado, en este día tan especial, la Basílica era abarrotada por miles de personas que acudían para efectuar alguna petición al Cristo Negro o para agradecerle algún milagro. Las largas filas de fieles incluso se extendían por los alrededores, fuera de la Basílica. Sin embargo, este 15 de enero de 2021, las imágenes que marcaron la jornada fueron las que mostraban una Basílica casi vacía. Para el mediodía, apenas unas mil personas habían ingresado a la misma para venerar al Cristo Negro. Luego de pasar por un puesto de control en el que exigía el uso de mascarilla y la desinfección de manos, el camarín del Cristo Negro se podía apreciar perfectamente desde lejos y los feligreses que llegaron a venerarlo contaron con más tiempo para elevar sus plegares. Por primera vez en siglos, no había una enorme fila de creyentes pasando fluidamente frente al mismo y aprovechando los escasos segundos con que contaban para ver al morenito de Esquipulas y elevar una breve oración. Las personas que por tradición, fe o promesa visitan al Cristo de Virio Cataño anualmente debieron cancelar su pedegrinación a causa de la pandemia y cumplir con sus rezos desde sus hogares. Estimaciones de las autoridades de Esquipulas dan cuenta que cada año la ciudad venía siendo visitada por más de dos millones de peregrinos. Dentro de ellos, a lo largo de estos siglos, destaca la visita en vida de tres santos, hermano Pedro, la madre Teresa de Calcuta y el papa Juan Pablo II. Sin embargo, este 15 de enero de 2021 pasará a la historia por ser el año en que la Basílica y el Cristo Negro de Esquipulas no recibieron peregrinos y apenas fueron visitados por algunos cientos de devotos.